Siempre vas a ser lo mejor Y nunca te voy a alcanzar Milongas bailadas por tres Yo casi un gramo de infidelidad Harto de llenar y llenar Me castigo con tu vuelta Bueno, soy Merkel Manuel de Huataché Ando con un KLR y un 650 Y la viajo mucho Aparecimos hoy medio temprano En un predio muy lindo La gente muy linda Y se está juntando motos, bastante motos ¿Con quién viniste? Vine con mi señora Y mi yerno y mi hija ¿Ven con familia el viaje? Venimos con familia, venimos con familia ¿Y qué te parece el lugar? Muy bueno, muy bueno Realmente muy bueno Están entrando bastante motos Así que esperemos que siga así ¿No es cierto? ¿Trajiste los llores para la pilota? Mirá que está viniendo la pilota No, no, eso no lo he traído No, no, no Más vale, hay que seguirlo Bueno, hola Yo soy Mingo De Los Ángeles de Acero De Bahía Blanca Estamos acá con los muchachos Recién llegamos Y bueno Pinta para bueno esto Así que vamos a darle para adelante Y ustedes van a hacer una gita Me hicieron Viven como 60 motos Y ahora a la tarde Están saliendo más Así que bueno Nosotros somos un adelanto De la agrupación Así que ¿Cuántas son las agrupaciones? Contanos un poquito ¿Cómo es tu agrupación? No, o sea La agrupación nuestra Son más o menos 70 Somos y bueno Todos no van a poder venir Pero van a venir la mayoría Sí ¡Se ve el logo mi amor! Y bueno Este Ya hicimos el encuentro nuestro En Dorrego Y viajamos por todos lados Así que Hoy nos toca acá Tengo con ellos La agrupación Ángeles de Acero De Bahía Blanca Me llamo Cris Y viajo en mi 250 ¿Qué 250 tenés contra mí? Tengo una Chopera Una Sanela Chopera 250 ¿Y lo hacién por los motocuertos? Sí, sí, sí Ya van He ido A muchos A muchos Hace 5 años que lo hago Siempre con la agrupación Por supuesto ¿Y qué te decidió? ¿A salir a los motocuertos Y a formar parte? Ah, bueno Siempre me gustaron las motos Yo tuve moto Hasta que me casé Y que nació mi nene Tengo un hijo solo Cuando mi hijo creció Ahora ya tiene 21 años Entonces Él hace su vida Ya no me necesita Ya no lo tengo que estar cuidando Entonces me compré de nuevo moto Y salimos Soy enfermera ¿Qué te cuento? ¿Qué te puedo contar? Y vendemos un seguro ¿Te vendo un seguro? ATM no se vende Se despacha Es el único seguro Que tiene remolque Y encima Para motos Exclusivamente para motos Y Somos los más económicos del mercado Te bonificamos dos cuotas ¿Qué más te puedo decir? A ver cómo se comunica Como, dale Porque te lo ven en todos lados Llama Al 0291 15 571 9312 Y tenés el mejor seguro Si alguno llama Le tenés que hacer algún descuento Se llama Y dice que estuvo en Bordenave Y le hacemos una cuota de descuento ¿Cómo andás? Presentate Muy bien Soy Alejandra Y me va a encantar participar de este evento Va a ser mi primera Mi moto nueva La traje hoy ¿Qué te contaste? La Fizer 250 Es la primera salida que tiene ¿La primera salida? La primera salida que tiene ¿Y qué te decidió? ¿Quiénes te invitaron? ¿Cómo te decidiste? Lo que pasa es que estoy en un grupo Acá con Cris Y los muchachos Así que En donde hay un paseo Una salida Armamos viaje Y nos vamos a hacer ruta ¿Y lo pregiste hasta ahora ¿Qué te pareció? Es que recién llego Bueno Llegamos y armamos carpa Así que Esperamos pasar un día bárbaro El sol está genial Hay poco viento Aquí tiene la bikini Mirá que la pilota está habilitada Ay, no Bikini no No sé si se aguantará mi celulitis Pero un traje de baño enterito Se ha traído Lo que pasa es que el camarógrafo Está tomando un poquito de coca Con una gotita de Fernet Así que Acá estamos todos al horno con papa Nada más ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien ¿Están preparando un motocuento? Así que contalo Estamos preparando un motocuento Acá estamos todos Está el señor presidente de la agrupación El pelado ¿Ménez? No No, no Mala palabra por acá Acá no está más No, si estamos preparando Lo estamos esperando a todos 14, 15, 16 de enero Este Con vaquillones les pido como siempre La fresquita a la entrada Atención de primera A la noche No vamos a hacer Ni almuerzo el domingo Ni nada Sino cena el sábado Para que todos los que vinieron Durante el viernes y el sábado Podan comer tranquilos Y este Y bueno La atención de siempre es nuestra Va a venir Jaf Que no es poco Viene Este Pablo da Silva A hacer su Sus locuras en motos Así que este Estamos esperando a la gente Nada más Tenemos gracias a Dios Todo armadito Y hay que esperar Ahí está Ahí está Guarda que brilla Guarda que brilla Y no No somos muchos Somos pocos Los integrantes Los que estamos acá Y algunos más Que se puede sumar Y con eso nos alcanzan Para laburar y armar el encuentro ¿A qué le olvidó decir Las bandas que va a haber en Piguerales? Mirá Faltan confirmar dos Pero va a estar Jaf Rocío Sánchez El Pacto Y bueno Andan dos dando vueltas Ahí Que están ahí ¿El lugar? El parque municipal Fortunato y Chaparra Comodidades Y buena sombra Que se yo Parrilla Baños Duchas En fin Buena atención Que es lo principal Que está queriendo robar El pocho El presidente Le daba un pedido No, yo le sobro Le sobro